... En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con la licenciada Patricia Bismarra, ella es la subsecretaria nacional de promoción turística. En una semana intensa, Patricia, reunión del CFT, hoy apertura, tuviste que representar al ministro en la apertura del Martur Forum. Sí, la verdad es que representar al ministro Meyer por este motivo realmente es doble placer, porque está inaugurando el tramo 4 de la emblemática Ruta 40, juntamente con la Presidenta de la Nación a través de videoconferencias desde Villa Langostura. Y bueno, ustedes saben lo que significa la Ruta 40 como ruta turística troncal para el desarrollo de los destinos de la cordillera de la Patagonia Andina para nuestro país. Así que bueno, en este sentido creo que es doble placer. Y además, bueno, participando del Martur Forum, ayer como bien vos dijiste del Consejo Federal de Turismo, en una jornada muy intensa, con muchos temas, con mucho análisis, con mucho debate, como sucede cuando se juntan todas las autoridades de turismo del país. Y creo, la verdad es que en esto, bueno, me gustaría hacer un paréntesis porque creo que no debe existir un ámbito federal en muchos sectores con la participación tan activa y tan constante de todas las autoridades provinciales. El Consejo Federal se reúne cada mes o cada mes y medio, que es un ritmo bastante intensivo y siempre están prácticamente todos presentes. O sea, que genera mucha expectativa y es un ámbito muy rico el Consejo Federal de Turismo. Y bueno, hoy en esta inauguración del Martur Forum, que la verdad es que consideramos que es un ámbito excelente para el intercambio de ideas, la reflexión, la incorporación de información. Tenemos disertantes de nivel internacional excelentes, disertantes nacionales excelentes y este intercambio siempre genera aportes muy buenos para seguir creciendo, para seguir ganando competitividad como destino. Así que bueno, celebramos todas estas cuestiones que hacen el enriquecimiento del sector. Bueno, el reunión del CFT de ayer con un tema central que es realmente notable, porque bueno, actores, como bien vos decías, representantes de cada una de las provincias, de distintos partidos políticos, sin embargo han tenido el consenso de defender algo tan importante como es los fines de semana largo. Bueno, vos sabés que el nuevo calendario de feriados, que se origina por un decreto de la señora Presidenta, es un largo anhelo del sector. Nosotros venimos viendo ya hace mucho tiempo y el sector privado también lo viene viendo, porque además son los depositarios y beneficiarios directos de esto, que hay un nuevo hábito de consumo turístico, no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero, que es a salir más cantidad de veces por periodos más cortos y a lugares más cercanos. Esto necesitaba una fuerte intervención en la demanda, sobre la demanda que permitiera este tipo de desplazamientos, porque además esta nueva modalidad, lo que genera el impacto positivo que genera en la actividad es la ruptura de la estacionalidad tan marcada como tienen algunos destinos, la creación de empleos y la estabilidad en los empleos. Yo siempre digo, yo vengo de una ciudad turística por excelencia como es Mar del Plata y que hemos visto desde toda la vida que los empleos en Mar del Plata siempre eran temporarios, siempre duraban dos meses o tres meses, que era lo que duraba la temporada. Bueno, en este momento los empleos duran todo el año porque la actividad está repartida a lo largo de todo el año, pero además otorga previsibilidad, uno puede saber cuál va a ser el fin de semana largo con tres años de antelación, lo cual esto es inédito. Ha generado una distribución mucho más equilibrada y equitativa de los ingresos que genera el turismo en todo el territorio nacional, se ha distribuido equilibradamente no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, en el territorio. Así que me parece que esto ha sido una decisión estratégica, estratégica. Y yo creo que, bueno, que analizarlo desde una situación puntual es romper la lógica del análisis, la lógica que debe tener el análisis en todos los ámbitos, o sea, uno no puede ir de lo particular a lo general, uno siempre tiene que ir de lo general a lo particular, buscar el beneficio del conjunto, buscar el beneficio de la mayor cantidad posible de actores, de integrantes, y bueno, seguramente si hay un destino, una ciudad que se ve perjudicada, bueno, a lo mejor hay que revisar un poco cuáles son las estrategias competitivas que se han implementado, a lo mejor hay que corregir algún punto. Pero creo que como decisión ha sido una de las decisiones más acertadas que se han tomado en este periodo. Ahora, analizando ya más finamente en este aspecto, cuando hablamos de ciudades que se pueden ver perjudicadas, ¿es tanto el nivel de perjuicio que tienen? Porque hablamos de 2 millones de personas que se movilizan por todo el país, con una cifra millonaria realmente de gasto, porque está comprobado que el turista que viaja por pocos días gasta mucho más que el que viaja por 15. Es decir, creo que el costo-beneficio es mucho mayor, ¿no? Sin ninguna duda, pero además creo que bueno, que a veces uno pone las responsabilidades en otro lugar, siempre, digamos, esto creo que es inherente al ser humano, poner las responsabilidades en algún otro lugar y no en decisiones propias. Y creo que la Argentina ha tenido un crecimiento turístico exponencial. Ha tenido incorporación de millones de compatriotas al uso turístico que antes no tenían la posibilidad a partir de políticas macroeconómicas inclusivas. Ha tenido la incorporación de destinos emergentes, que no eran destinos turísticos, que no tenían incorporada la actividad turística o la tenían muy marginalmente incorporada. Hoy están incorporados al mapa turístico nacional como destinos importantes. Se han ampliado, digamos, los motivos, las motivaciones por las cuales se producen los desplazamientos. Es decir, antes era solamente por ocio. Hoy hay infinitos motivos por los cuales la gente se traslada de un lugar al otro. Permanentemente se está estudiando cuál es el comportamiento de la demanda, el comportamiento de los mercados, cuáles son las motivaciones. Se está trabajando en un plan excelente desde el Ministerio de Turismo a través del ImproTour, como es el plan Conectar, que trabaja sobre las experiencias. Realmente nosotros tenemos... La Argentina tiene una diversidad y una riqueza de oferta turística y una calidad de infraestructura y equipamiento turístico que todos los destinos, con una buena política de desarrollo, de marketing, están incorporados al mapa turístico. Y creo que la decisión de modificar el calendario de feriados y de crear los dos feriados turísticos generando los fines de semana largo, es una decisión estratégica que me parece que deberían aprovecharla y tomarla todos los destinos, los pocos destinos que a lo mejor no la han percibido y realmente aprovecharla porque es excelente. Esto se ve quizás acrecentado por algunos medios que aprovechan algunas declaraciones que pueden ser aisladas y se toman más abruptamente, ¿no? Bueno, yo creo que cuando uno representa a un colectivo, debe representarlo cabalmente. Y bueno, en fin, no quiero entrar en esta discusión porque me parece que no amerita ni suma nada, absolutamente creo que los hechos hablan por sí mismos y el sector habla por sí mismo. Patricia, para cerrar, a veces analizando, y me gustaría escuchar tu análisis también, se da un fenómeno un poco extraño, ¿no? Porque con este modelo y con esta gestión del Ministro Meyer que ya cumple casi una década. Por un lado tenemos casi un millón y medio de personas que viajaron por primera vez, que salieron por primera vez de vacaciones, ¿no? Que es algo que realmente a veces conmueve porque, es decir, hablamos con distintos ministros del interior y nos cuentan de mucha gente que conoce un lugar, conoce el mar, conoce la montaña. Y por otro lado tenemos inversiones millonarias para productos de alta gama en distintas partes del país, cosa de hoteles cinco estrellas que ha tenido un desarrollo y un despliegue como nunca ha sucedido en nuestro país, ¿no? Entonces se da esto de que tanto para un sector como para el otro, esta política turística de nuestro país funciona, ¿no? Y que es raro porque generalmente o beneficia un sector o beneficia al otro, pero es raro que se conjugue de esta manera. Bueno, nosotros decimos que el turismo es una de las actividades más inclusivas y no solamente es inclusiva desde la demanda, es decir, que todos pueden realizar, pueden hacer, realizar la actividad, practicar la actividad turística, pueden desplazarse, pueden viajar, pueden conocer. Nosotros lo que estamos viendo, por ejemplo, y lo que estamos analizando conjuntamente con todas las provincias, con todas las regiones, es cómo se ha intensificado el flujo turístico intrarregional e intraprovincial, es decir, gente de la provincia que se traslada dentro de su propia provincia porque no conocía su propia provincia. Y esto es un fenómeno realmente muy interesante. Pero además es una actividad sumamente inclusiva desde la redistribución del ingreso, desde la oferta, o sea, tanto el Hotel Cinco Estrellas como los productos para el segmento alta gama, como los productos o los destinos para distintos segmentos, digamos, se benefician con la actividad turística. Por eso decimos que el turismo es una actividad sumamente inclusiva, es una de las actividades que mejor redistribuye los ingresos que generan. Y bueno, eso dado en un contexto macroeconómico favorable que permite poder acceder al turismo a mucha más gente, a muchos millones de compatriotas que antes no lo podían hacer, bueno, evidentemente estamos hablando no solamente de que el turismo es una actividad inclusiva, estamos hablando que las políticas macroeconómicas que ha llevado adelante el Gobierno Nacional durante esta década ganada, como dice la Presidenta, y creemos que el turismo es sumamente ganada, son inclusivas. Patricia, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. Y lo vamos de esta manera con la licenciada Patricia Bismarra, subsecretaria nacional de promoción turística del Ministerio de Turismo de la Nación. Gracias.